Hola, soy Juan Antonio Fuentes y yo escucho Tancho Valle de la Comida. Manolo, Juan Antonio, francés. Ay, realmente el público está muy contento de tenerlos aquí. Si no hubiesen escogido la carrera actual, su profesión, ¿qué les gustaría hacer? Empecemos por ti. No tengo ni idea. ¿Has una idea de qué te gustaría hacer? ¿Tú qué dices? Pues yo no lo sé, yo antes de entrar en el grupo estaba estudiando periodismo, ¿no? Pero yo creo que lo dejé por la Comida y creo que si no estuviera en la Comida, buscaría encontrar la Comida. Bien. ¿Y tú qué dices? Yo sería lo mismo. Sería lo mismo. ¿Y tú? Yo no he pensado en hacer otra cosa. Muy bien. Dígame, ¿cómo se mantienen físicamente? ¿Qué hacen? Pues nada, en especial, trabajar mucho. ¿Trabajar mucho? ¿No hacen ningún ejercicio, por ejemplo? Bueno, nosotros ensayamos seis horas diarias, aparte de bailar y cantar. Y bueno, yo creo que eso es lo que más nos mantiene en forma. Uy, pues realmente se mantienen muy bien, guapísimos todos. ¿Cómo hacen para organizar su tiempo, para no dejar a un lado todas aquellas actividades propias de su edad? Pues tenemos una oficina de management que es maravillosa y se encarga de organizarlo todo, por si tuvieramos que organizarlo nosotros malamente. Cuéntenme, ustedes siempre están recibiendo manifestaciones de afecto y de amor de su público. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el concepto sobre amor para cada uno de ustedes? El concepto es sobre amor. Hablándote como artista, el mejor concepto como amor, pues es este. Que la ganaste a todas. ¿Cuál es el concepto por amor, de amor a ti? Bueno, el amor, yo creo que ya como artista lo definió como persona, es la cosa más difícil de definir de todas, ¿no? Es una cosa que eternamente, aunque no te des cuenta, o esté en tu subconsciente, la estás buscando, ¿no? Y que es una de las cosas más, más difíciles de encontrar. ¿Para ti qué es el amor? Bueno, pues el amor, hay diferentes tipos, el amor del público, el amor de tu pareja, el amor de tu madre, pero yo creo que todos son necesarios y todos necesitamos amor. Muy bien. ¿Y tú qué nos dices? ¿Que cómo lo siento? Pues, yo creo que, no sé cómo definirlo, pero yo creo que, que no sé, es que no sé, no sé cómo explicarlo. En todo caso, es algo muy grande para ti. Y la última pregunta, ¿ocupa Dios un lugar importante en sus vidas, en la tuya? ¿Dios? Sí. Importante. ¿Importantísimo? Importante. A mí, desde pequeño, pues me enseñaron una formación, pues, cristiana, ¿no? Y me la enseñaron, la entendí. Claro, a ser cristiana. Como opino igual que mis compañeros. Uy, muy bien. ¿Qué les parece si vamos a un corte comercial y luego regresamos con más de Loco Mía? ¿Qué les parece si vamos a un corte comercial y luego regresamos con más de Loco Mía? Gracias. Aplausos 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 Aplausos